Este próximo fin de semana se va a continuar con la disputa del torneo de primera división masculino, el femenino y los torneos de divisiones inferiores que oportunamente en reunión de comisión el martes pasado en conjunto con la comisión de delegados de los clubes se decidió suspender dado los hechos de violencia que se habían dado desde la séptima a la primera división marcando esto una alerta de una situación que se estaba viviendo ya ni siquiera el público espectador sino los protagonistas que son los jugadores con sus adversarios entonces con buen tino decidimos parar el fútbol para hacer una reflexión sobre algunas situaciones que se estaban viviendo y tratar y trabajar para que no se vuelvan a dar ¿Qué tipo de hechos de violencia se dieron hace 15 días? Un poco menos Agresiones en los partidos entre jugadores o sea vos porque sos del equipo de enfrente te agredo ya ni siquiera eran por jugadas fortuitas del mismo juego sino era agresión verbal, física y eso se veía reflejado en el alto porcentaje de expulsados que tenía el tribunal de disciplina el lunes para hacer la sanción Vuelve este fin de semana con sanciones duras ¿Qué es lo que le han pedido a los delegados? La gente que quiere ver buen fútbol y respetar las normas de convivencia Sí, es como lo último que dijiste respetar las normas de convivencia para poder disfrutar de los espectáculos deportivos no tan solo en el fútbol sino en todos los ámbitos deportivos se debe respetar para que puedan desarrollarse sin inconvenientes En una reunión que tuvimos el día viernes con todos los delegados, presidentes de los clubes y fueron invitados los capitanes que son por ahí los que tienen el feeling con el resto del equipo para transmitirle nuestra preocupación como liga, los mismos dirigentes de los clubes expresaron su preocupación Fue así que Andrés Merlo, nuestro padrino de la liga estuvo presente, se tomó su tiempo para venir y participar y también exponer su punto de vista Entonces, en conclusión lo que se llegó es que se tienen que empezar a comportar desde los profes, técnicos, jugadores los espectadores, los papás, los dirigentes todos tenemos que dar el ejemplo si queremos un fútbol que se pueda desarrollar con total normalidad